Como parte de nuestro rol promotor de proyectos de inversión, acabamos de presentar nuestro portafolio ante empresarios colombianos que mantienen interés por invertir en el Perú. Por nuestra parte en Proinversión, seguimos trabajando con transparencia y competitividad para así atraer más y mejores inversionistas que puedan desarrollar proyectos en beneficio de nuestro país. Actualmente en Proinversión, contamos con un portafolio de 46 proyectos de APP y proyectos en activos que significan una inversión estimada de 9.000 millones de dólares y que se concentran en los sectores de salud, educación, energía, transportes y comunicaciones y el sector de agua y saneamiento, cuya ejecución asegurará un alto impacto social en nuestro país.